Este sábado hemos vivido el primer gran día de la música en las ferias y fiestas de Guadalajara porque este sábado desde la última hora de la tarde y durante toda la noche se celebra aquí en la Plaza de España una nueva edición del Guadarrof. Dos grupos de Guadalajara, dos grupos punteros a nivel nacional han hecho las delicias de cientos de personas que han venido a disfrutar aquí de la música y del buen rock and roll. Buenas tardes, disfrutando de la buena música. ¿Qué tal? Aquí estamos, pasando una tarde estupenda viendo buena música en directo, que falta hacía. Había ganas de fiesta ya. Había ganas de salir y disfrutar con los amigos, con los vecinos de la ciudad y disfrutar de este evento. Y esta es una de las primeras citas de las muchas que tenemos, ¿la semana va a ser larga? La semana va a ser muy larga, muy larga. ¿Estamos preparados? No os perdáis el crisis rock, que lo organizan también esta gente el miércoles. Pues allí estaremos, muchas gracias. Venga, gracias a vosotros. Hasta luego. ¿Estáis disfrutando de la rock, no? A tope. ¿Había muchas ganas después de tantos años? Pues mira, la verdad que sí, porque ya sabes que lo hemos pasado mal estos años, encerrados en casa, como si fuéramos judíos. Hemos tenido la representación local, ahora vienen de Sacato, vienen Mafalda, a seguir disfrutando durante toda la noche. Encima vengo de ver ganar al Depor Guada 3-1 al Montijo, o sea, nada mejor hoy. Yo te iba a preguntar, ¿la camiseta te delata? ¿Te ha gustado el Depor o no? La verdad que han empezado mal, pero han terminado muy, muy bien. ¿Promete esto? Esperemos que sí. ¿Pero promete más el Guadarroque? ¿Perdona? ¿Pero promete más el Guadarroque? Seguro que sí. A disfrutarlo. ¡Viva el rock and roll! Y ahora estamos con una persona que a unas dos condiciones en esta tarde tan especial y tan musical. Porque nos acompaña Amado y una de las integrantes del grupo de Veroñas y también ahora una oyente más y una espectadora más del resto del festival. De Sacato y Mafalda. Casi nada. ¿Qué sentimientos se aunan ahora después de haber tocado en tu ciudad, delante de tu gente, en esta jornada tan especial? Pues nada, un orgullo y una satisfacción. No, muy guay, porque el ambiente es estupendo y aportar ahí un poquito de baile a las ferias y a las fiestas de nuestra ciudad, pues después de una pandemia y estas cosas, pues es un honor. Había muchas ganas, supongo, ¿no? De vivirlo desde arriba y desde abajo. Todas, todas las ganas. Sí, sí, sí. Nada más, nos hemos quedado ahí. Esto que veis es una imagen fantasmagórica. Y es lo que decíamos, ha pasado la primera parte de tocar, ahora a seguir disfrutando con estos dos grupazos que toda la hora queda. A darlo todo, ahora ya a relajarse, a beber un poquito con control y conocimiento y a disfrutar de Sacato y Mafalda, que son canela fina. Y todo lo que nos queda por delante esta semana larga, ¿no? Y todo lo que nos queda, bueno, yo tengo mi edad, así que, pero sí, hay que disfrutarlo todo y darlo todo. A disfrutarlo, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y ahora estamos con Álex y María. Bueno, Álex, ¿qué tal? Estamos disfrutando del festival, ¿no? A tope, a tope. Todo lo que se pueda y más. Imagino, María, que había muchas ganas después de tanto tiempo, sin música, sin fiesta, tener oportunidades como esta son muy buenas. Sí, un montón. Teníamos muy bien ganas de ir de conciertos y de celebrar las fiestas. Bueno, ya vamos a llevar a dos de los cuatro grupos. ¿Qué es lo que esperamos de los dos que quedan, que en principio son punteros a nivel nacional? Lo mejor queda, queda lo mejor. Ah, venimos, eso me voy a decir, venimos claramente postricionados. Claro, nosotros venimos a Sacato. Si somos nosotros de Tolosa. Yo de Tolosa y ella de Logoño. ¿No conocéis Guadalajara? Llevamos dos días conociéndolo a fondo. ¿Y hasta cuándo os quedáis? Pues venimos y no sabemos si mañana o no sabemos. ¿Sabéis que la semana grande empieza el lunes? Joder, ya, ya, ya. Lleguemos el viernes, por eso estamos aquí todavía. De momento os hemos tratado bien, ¿no? De momento sí. Lleguemos el paso y seguimos aquí. Pues a seguir, pero al menos durante una semana más. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias. Hasta luego. Un arma en la nuca La única opción que queda es correr, cara al abismo. Una vez para un plato, las manos y pies condenamos a comer. No hay un cariño, no existe luz, no me deja ver. No existe motivo para la esperanza. Todas son las heridas, en la nota. Y vamos a ver ahora lo que opinan algunos de los espectadores que están asistiendo a este Guadarró. Estamos con Álex, Álex, muy buenas. Hola. Bueno, ¿qué tal la experiencia que trae el Guadarró? ¿Qué tal la buena música? Pues ha estado bastante bien, pero no sé, no soy de ese tipo un poco. Me gusta, pero prefiero los ingleses. Prefiero los ingleses, o sea, que ahora vas a disfrutar todavía más, ¿no? Sí. Pues venga, seguir disfrutando la buena música. Gracias. 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 Me pillaron a esos perros de presa Tu cerro da en nuestras cabezas Se convirtió en necesidad ¡Esto es la vida! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé cómo se llama ahora mismo ¿Pero por qué esa canción? Porque es de los años 80 Y es la música que me gusta a mí ¿Y en tu caso cuál es la canción que más te gusta? Tacones rojos ¿Por qué te gusta tanto Tacones rojos? Porque Sebastián Nieto es mi cantante favorito ¿Te gustaría que la tocaran ahora? Sí Suerte, muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!